Hola, ¿cómo están? Después de tener una increíble tarde, mi nombre es Serena Leonela. Bueno, como todos los días, te traemos acá las diferentes novedades del seguro, además de noticias a diario. En el día de hoy estaremos hablando de algo súper interesante que comentarles. En este caso estamos hablando de Roots Seguro, que integra en el top de aseguradoras que pagan siniestro en tiempo y forma. Así que muy buena noticia para ello. En representación de Río Uruguay Seguros, en este caso Diego Frontoni, coordinador de siniestro, fue entrevistado en el programa Televisión Café Financiero, en el que se abordó el trabajo de aseguradoras en materia de siniestro. En este caso, como verán, Roots es una de las aseguradoras argentinas que integra el top de pago de siniestro en tiempo y forma de seguro patrimonial y fue destacada por ello. En este caso, pronto, si decía, respondió lo que es acerca de cómo trabajan para lograr el reconocimiento de esa naturaleza. Nos propusimos ser digitales y trabajar en ello. Entendíamos que necesitamos un cambio cultural. Cuenta además la importancia del trabajo en equipo, la capacitación de asesoramiento, transparencia y democratización del conocimiento. Todas esas cualidades sirvió que funcionarios y empleados conozcan qué pasa en el día a día y además les permitió mayor actividad y mucho mayor dinámico. Y además también hizo foco en algo importante que tiene que ver con los productores asesores de seguro y aclaró que sin la paciencia y acompañamiento necesario por parte del PADS sería muy difícil de lograr el reconocimiento. Y además decía que su opinión y acompañamiento hace que también estemos más cerca del cliente. Y por otro lado también tenemos el boletín oficial del día de hoy. Inscripción en el registro de sociedades de productores de seguro para ejercer la actividad intermediación del seguro en el territorio nacional y en toda la República del Seguro a Gerediase, Sociedad de Productores Asesores de Seguro CRL y además también autorizan a Fidelis Underwitches Limited, muy difícil inglés, a operar como reaseguradoras en el territorio de la República Argentina. Bueno, no dejen de ver las noticias que subimos a diarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.